Gente, estamos en Santiago de Veraguas, donde la tierra durra acá. Gente trabajadora, gente chapa, adelante. Y estamos en el majestuoso Colegio Normal de Santiago, Juan de Montenar o Semena. Bueno, la cosa es que estamos aquí en Santiago, en la calle de la Normal de Santiago, porque hay un concurso. ¿Cuál es el poste más caído? Qué barbaridad, ¿no? ¿Cuál es el poste más caído que hay aquí? Mira esto, qué bárbaro. Y el árbol lo está arrecochinando. ¿Qué? Esto es lo que está pasando. Cheque eso, Mechacorta. Parece periodista, parece remortera, parece mamar así, le sale donde quiera. Señores, y otro poste que se está cayendo es esta berracera que usted ve aquí. Y lo más triste del caso es que ese sí tiene un transformador, hermano. ¿Qué? ¿Cómo? Y de eso esta belleza está caído. Está medio caidito. ¿Cómo, compadre? Se de un susto no me gustó. Aquí, al ladito de la Normal de Santiago. Concurso de poste cayéndose. ¡Belleza! Parece periodista, parece remortera, parece mamar así, le sale donde quiera. Mira, Mechacorta, ven a ver esto. La rajadura de la misma base del poste. La misma rajadura. Oye, ese poste tiene medidor y todo, está más cargada o qué. Mira, rajado y todo, Mechacorta. Parece periodista, parece remortera, parece paparazzi. ¡Sí, señor! ¡Esta es donde quieran! Hoy estamos en el paseo, paseo las tablas. Paso las tablas acá en Santiago de Veragua. Ok. Oye, Naturi, qué belleza, oye, con los postes. Hemos venido acá a Santiago, hemos visto como cinco postes cayéndose. Qué barbaridad, ¿no? Pero estos son los más peligrosos. El problema es que si se cae para adelante, no, si se puede caer para atrás y le cae la casa encima. Y nos dicen de que ya esto echa candela. La cosa es de que está peligroso. No, y la parte que está más inclinado, le ponen un foco para iluminar la calle. Pero eso no queda ahí, el peligro de este poste inclinado, oye, a la gente de Naturi. Sígueme acá, gordo. Compáense, de un susto no me gustó. No sale ni un mango después que cortaron ese poste. Me han espantado el pobre árbol, oye. Qué barbaridad, ¿no? Esto está pasando en el paseo las tablas en Santiago de Veragua, donde Naturi, qué belleza. Parece periodista. ¡Sí, señor! Parece remortera. Parece paparazzi. ¡Sí, señor! Le sale donde quieran. Oye, ¿qué pasó con este poste? Bueno, hace años, nosotros hablamos de ese poste. Lo que hicieron fue cortarlo arriba y cambiar el portoladito. ¿Qué? Y bajarlo entonces. ¿Y le pusieron el tal, el árbol sostenido? Sí, los mismos, sí. Los tendendores están ahí. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿Tiene miedo que le caiga encima? No hay manera que lo cambien. No. ¿Cuánto tiempo llevan pidiéndole a la gente? ¡Oh, añale! Más de 10 años. ¿Más de 10 años? De casi los 30 años, creo que. Oye, cuéntenos algo. ¿Qué le ha dicho a la gente de Naturgy? Bueno, cada vez que vamos allá no dan sus respuestas. Nada. Y ya se ha reportado varias veces. ¡Qué barbaridad, ¿no? Dicen que esto te echa candela. Está echando chispas. ¡Oh, por todos lados echa siempre esa cosa! Y dicen que hay fluctuaciones, que esto está en la verraquera con las fluctuaciones, se queman los equipos. Sí, se queman todo. ¿Y quién repara eso? ¿Quién paga el daño del equipo? ¿Usted pone ese daño a los equipos? Bueno, también. Pues, ¿sabes? Se ve un corto por ahí y se lo lleva la porra a uno. Así que esto es lo que está pasando aquí. Paseo de las tablas. En la mata dicen que no hay luz. ¡Qué va! Señores, con cámara de mecha corta estamos en el Paseo de las Tablas donde los potes se están cayendo. Y no solamente se están cayendo sino echan candela. Oye, qué verraquera Naturgy hoy aquí en Santiago de Veraguas. Vámonos, mecha corta. ¡Gracias!